Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Hoy les traigo este maquillaje de noche dramático Un poco árabe a la vez, creo Bueno, voy a estar utilizando este corrector de Lure Que es en el tono almendra Lo voy a aplicar en mi párpado móvil Y como ya saben, hago mis maquillajes ahora Comenzando primero por los ojos Estaré utilizando esta sombra que me encanta mucho de esta paleta Y lo voy a estar aplicándolo en la cuenca Este color lo voy a estar aplicando poco a poco Y a la misma vez lo vamos a difuminar Porque va a ser nuestro color de transición Luego tomaremos nuevamente el corrector almendra Y con una brocha pequeña como esta Voy a marcar la parte del párpado móvil Pero esta vez como que lo vamos a agrandar un poquito Me gusta esta forma de maquillaje Porque hace y logra ver los ojos un poco más grandes Así que me gusta muchísimo Vamos a aplicar este corrector Espero que no sea en exceso Para que luego no se formen unas rayas O como unas arrugas en la sombra Usaré esta paleta de Adara Que se llama Love in Paris Que es muy bonita Y bueno voy a estar utilizando la sombra blanca Voy a estar utilizando esta brocha de OPB que es plana Y me va a permitir aplicarlo a toquecitos Que yo voy graduando más o menos el color Como la base fue un poco piel Hay que pasarle un poquito más Luego voy a estar utilizando Utilizando perdón La sombra azul Y la voy a estar aplicando a toquecitos Al costado del blanco Pero como es un color más fuerte y más vivo Solamente decidí utilizar un poco Luego de la misma paleta Voy a estar utilizando la sombra negra Y esta vez voy a estar utilizando Con una brocha un poco más delgada Para como que Es como Para marcar directamente O sea Dar la forma que tú quieres Mejor dicho con la brochita Porque a veces con unas brochas más grandes No se puede Entonces Con una brocha pequeña Es mucho más fácil De marcar tus ojos Como quieras Luego voy a utilizar un poquito De la primera sombra Y vamos a estar difuminando De poco en poco Esta sombra negra Luego estaré aplicando Un color vainilla Un color clarito Lo voy a aplicar Debajo de la ceja El brillito que voy a estar aplicando Es de Glitter Injection Es como escamitas Y voy a utilizar este Aplicador Que es para Bueno Para que te dure más tiempo Los brillos Con una brochita pequeña Lo que voy a estar Es aplicando En las partes Que yo quiero resaltar Como es un maquillaje dramático Y de noche O es como para una ocasión Súper especial Y quieras Lucir bien tus ojos Y todo Para chicas también Que les gusta lo dramático Porque hay chicas Que nos encanta Los maquillajes dramáticos Y bueno Voy a estar utilizando este Y luego Voy a estar ya luego Aplicando los brillitos Vamos aplicando los brillitos Con la brochita En la Como que en la línea Para que pueda resaltar Y se vea bonito Y luego después Con los dedos Como que lo vamos a difuminar Un poquito Y hacerlo como que Más manchadito También para delinear Voy a estar utilizando Este gel Puede ser el gel Que tú gustes El que tú tengas No hay problema Yo voy a hacer Mi delineado Pero no lo estoy haciendo Tan dramático Simplemente Un delineado Que sea un poquito grueso Y que se pueda notar El lápiz de los ojos Se llama Perversión Este Urban Decay Es un lápiz muy bueno Que lo recomiendo muchísimo Y lo voy a estar pasando En la línea del agua Y al mismo tiempo Que lo voy a pasar En la línea del agua Lo voy a bajar Un poquito más Abajo de las pestañas Luego con una sombra negra Y una brocha pequeña Vamos a difuminarlo Esta manera también te ayuda A que te dure más tiempo Y aparte Bueno Quiero que se vea bien negrito La parte de abajo Luego de hacer el delineador En gel Voy a estar utilizando Este en líquido Que es de Kate Bueno Lo acabo de probar Y me encanta Me gusta mucho Y yo lo utilicé De esta manera Y me gustó El acabado Porque hizo que Como que resaltara Más mi delineado Y bueno Vamos a hacer Vamos a darle un chance A ver que tal es Este delineador Voy a utilizar La primera sombra Que utilicé En el arco Y la voy a difuminar Un poquito Abajo de la sombra negra Sin olvidarse Aplicar máscara Antes de aplicar Las pestañas postizas Esta se llama Alina Y son de Melia Lashes Son unas pestañas Tipo mariposa Que la verdad Me gusta Y me fascina Y también Estaré Pasando Mi máscara Mágica En las pestañitas Y luego Hice un piquito En los ojos Y bueno Ya puse mi base Y todo El labial Que estoy utilizando Se llama Share Y bueno Chicas Ustedes pueden utilizar Cualquier labial Ya saben Que solamente Yo les doy Una opción Este iluminador Me gusta mucho Este OPV Y bueno El look final Les muestro Chicas Yo lo hice Con una peluca Que es de Eva Hair Y bueno Me gusta muchísimo El look Así que espero Que les haya gustado Es un look Dramático Para noche Nos vemos Hasta la próxima Y no te olvides De regalar un dedito Arriba Si es que te gustó Bye bye